Me cago en la puta madre que me parió Bienvenidos a un... Vale, vale, se me acaba de ir totalmente a la olla Bienvenidos a un nuevo día en mi maldita vida Y el caso es que empezamos el día bastante, pero que bastante jodidos Esto lo digo porque mi maldita exnovia, por así decirlo, mi ex vecina Me acaba de escribir después de 6 malditos meses Hola Arta, te echo de menos Llevamos sin vernos desde el 14 de enero que publiqué el último vídeo Donde la he echado de casa literalmente Arta, ¿por qué echaste a Andrea, tu vecina, de casa? El caso es que a mí me empezó a gustar una chica y pues que ella se puso súper celosa Y pues empezó a hacer cosas que a mí personalmente no me gustaron Y pues la tuve que echar de casa Y desde ese momento no he tenido ni un maldito mensaje Ni le he dicho yo, ni me ha dicho ella Pero qué raro que después de 6 malditos meses Me escriba justamente hoy Esto huele muy, pero que muy, muy mal Todos los días en mi vida pasa algo raro Algo extraño, alguna liada No sé, esto me huele muy, pero que muy raro Simplemente que pase el día Y vamos viendo lo que sucede con el tema de Andrea Y antes de seguir con lo que estábamos haciendo He reunido a los 3 grupos que ahora mismo nos hemos reunido En la Máximo House Tenemos aquí ¡Hawaii! Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver Somos dos porque Becario al parecer está cedido Becario está cedido en Máximo Squad Casi comprado ya, solo falta hacer los papeles Así que Becario, te descerramos por el momento hasta que veamos qué hacemos contigo Y hoy exige es que tenemos que firmar un contrato, Becario De sesión temporal ¿Cuántos millones? ¿Cuántos fajos me llevo yo? Tú nada Tú nada, Becario, aquí nos repartimos nosotros Pero si hablo conmigo anoche y seguiré a venir con la LR4 ¡Mentira, cochina! ¡Mentira, cochina! ¡Mentira, cochina! Esperaría, donde haya billetes, Becario va Va a 3 bandas Becario, irá conmigo porque es el único representante ahora mismo de la Selly Máximo House Bueno, lo he fichado Lo he adoptado de momento, Becario, te he adoptado Soy tu salvador, Becario Y también tenemos a la LR4 ¿Qué vamos a hacer? Si es de físico, el Quiño ya gana solo, ¿eh? No, de físico no Concretamente es un reto de precisión Vale, chavales, en lo que... Esto está jugando a la máquina del gancho, yo me aburro aquí Vamos a hacer retos de parkour por aquí Pero primero voy a calentar un poco ¿Ha llamado alguien ahí? Hola Hola, ¿a dónde vas? Voy a entrar aquí, quiero ver a Harta Tú me suenas mucho, ¿eh? Ah, sí, es verdad Es verdad Hola, estuvimos en un festival juntos, ¿qué tal? No te esperaba por aquí Que quería ver a Harta, que hace muchos meses que no lo veo Está aquí, ¿verdad? Sí Vale, pues me voy a entrar a verlo ¿Tú sabes que estás aquí? No, no lo sabe, pero da igual Y es que no sé si se habéis dado cuenta Pero tengo una máquina de gancho justamente en mi habitación Dios, qué tocha Que no la hemos utilizado desde hace bastante La cosa es que el grupo que gane se va a llevar 100 euros Cada pareja va a tener dos tiros Entonces, el que gane se lleva los 100 euros Y la pareja que mierda va a tener un castigo Es que va a tener ese cantador La pregunta es, ¿qué pareja quiere ir primero? Vosotros, va ¿Vosotros? Vale Yo primero Yo primero Haz tú salido Haz tú retuido Hazlo Seguro Hazlo, hazlo Ponle una animación guapa ahí Tío, 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 es pescadillo total, eh ¿Qué es lo que se ha pasado? Lo tengo, lo tengo Ayúdame, ponte aquí Ayúdame ¿Qué es lo que se ha pasado? Eh, primero recto, primero recto ¿Qué ha entrado el euro, tío? ¿Qué ha entrado? Ahora, ahora, ahora ¿Cuál pillamos? Venga, pillé uno para el tío El oso, el perro este Y con pie de aquí Dale Ahí va perfecto realmente, eh ¡OB! ¡No, loco! ¡Nope! ¡Está fría la máquina, no vale! Guille, ve, tío Dale, dale, está caliente, ahora está caliente Yo pichaba el minion El minion es más fácil Va, turno, turno de Exi, va Estamos muy jodidos, eh, Guille, ve ¿Y el burrito? Segundo turno de Likelyra, ¿por cuál vas a ir, Exi? El burrito lo veo bien El burrito es sabanero Ahí ¿Qué? Dale, dale, dale ¡No, no necesites el vídeo, cabrón! ¡Ojo! ¡Sí! Está perfecto cogido, eh Como no lo enganches, está trucado ¡No, no, 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 no! ¡Lo cae! Es que le mandé una carta y todo Y bueno, no quiero ver y ya está Pero vosotros estuvisteis liada, ¿no? A ver, la cosa acabó mal Pero no sé Puedo arreglar la cosa con él ¿Pero sabe que estás aquí? No, no lo sabe ¿Habéis acabado mal? No sabe que estás aquí Y te traes con una maleta Claro, no pasa nada ¿Pero qué pasó entre vosotros dos? Le puso muy celosa por una chica Y pues... Tengo aquí para arreglarlo con él Te veo bastante dispuesta a arreglarlo con él, ¿eh? Sí, por eso, por eso mismo Supongo que te dejaré entrar, pero yo no te dejo entrar A ver, yo intentaré que no estérralo conmigo A ver si voy a acabar yo durmiendo en la calle Ha pasado mucho tiempo, supongo que ya estará bien Esas cosas no funcionan así Pero bueno, vosotros veréis Da igual, yo ya sé cómo arreglarlo Pasa adelante Los siguientes que vayan a ser los de la R Yo de tú Quiño, que voy, mira El pulpo azul no es como que es fácil de... El pupilla azul le lo haré en agua Sí, el pulpo Fácil, era fácil Ahora era todo muy fácil Era muy fácil Es de otro Fácil el pulpo Es muy fácil el pulpo El pulpo no vale Nada, se ha tirado el pulpo No vale No, no llega mucho Sí, 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 sí Dale, dale, dale Sí llega Dale, dale Sí llega ¿Ojo? ¿Abajo? ¿Ojo? ¿Ojo? ¡No! 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 Igual no caes ¡No! Se queda, se queda Se queda ¡No! ¡Me contestó la máquina caliente! ¡Qué táctica! Vale, ¿qué le cojo yo otro? Me quiero echar a Mira, el peluchito es marrón abajo ¿Este va a ser a por este quiño? Mira, yo me caíla Los que queríamos nosotros Un poco más para allá, mira bien No me lo puedo llevar a creer 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 En qué momento está pasando esto, tío ¿Sabes dónde está Arta? Estaba abajo con mis amigos, están todos jugando a la máquina de gachitos A ver qué consiguen O sea, en la habitación no hay nadie No Vale, pues voy a entrar y voy a dejar mi ropa en su cama ¿En la habitación de Arta? Sí, sí, sí Me voy a dejar todas mis cosas ahí Y ahí como reacciona sin saber que yo estoy, ¿sabes? Me voy a dejar todo ahí en la cama, en el álbum Se va a liar muy fuerte Tú no le digas que te ha abierto yo si te encuentra, ¿eh? Vale, 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 pues no le digo nada, ¿eh? Dios, ha de caer una bronca gordísima No sé, no la líes Cámara de Maximo Productions, por favor Tú quédate aquí, tío, me voy Quiero desentenderme de todo esto Le voy a pedir a alguien que me grabe el vlog que estaba haciendo arriba Y yo no sé nada de aquí, ¿vale? No digas nada de mí, por favor Que me la líes, me voy a la calle Hostia, qué guapo Es nuestro turno y hay que representar a la Maximo Squad Vamos, Becario, vamos Espérate, Becario, tío 9, 7, 8, 5, 4, 2 Mentira, mentira, no te lo creas, Becario No te lo creas, Becario No te lo creas, Becario, man No te toma el pelo Que había aquí aún 4 segundos ¿Te toma el pelo, esto? Voy a poner a por la pera esta, ¿eh? No, no, a por la mini, a por la pera No, es que el mini no llega Sí llega, sí llega, sí llega, sí llega, dale, dale No llega, no llega ¡Dos, uno! Sí, sí, sí Va bien, va bien ¡Dime que sí, por favor! ¡No! ¡Vamos! Tía, que estoy en su habitación, que fuerte Cuanta ropa, eh Bueno, es que yo en verdad vengo de buen rollo, ¿sabes? Quiero ser su amiga otra vez y hasta... Joder, le quiero coger algo, eh Le voy a coger esto A ver... Esto me gusta El rosa es mi color favorito, así que... Me la voy a poner Me queda bien, ¿a qué sí? De locos, eh De momento, LR ha ganado LR, vuestro premio... 50 para ti 50 para mí Y el caso es que... Hay que desempatar Becario Light Lion contra la Maximo Squad Y el que pierda va a tener un castigo, eh Una tirada Light Lion, una tirada Maximo Squad Exi, exi, exi Sabes perfectamente que nosotros representamos a nuestros grupos Y... Ahora mismo hay una batalla de dos titanes Ahora se va a decidir todo O ganas tú con Guille, o gano yo con Becario A ver, con Becario siempre se pierde, así que tengo esperanzas Sí, 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 sí La pera, que está mal fácil ahora Team Per o Team Burro Exi, no vas a fallar Exi, estoy seguro Estoy seguro que vas a fallar Eh, 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 eh Se ha movido solo, eh ¡Tres! ¡No va, que no va, que no va! ¡No va! ¡No va! ¡No va! Puede que haya sorpresas, hay sorpresas Trampas, 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 trampas No se puede hacer eso No vale No vale No vale ¡A tu casa! ¡A tu casa! Ahora tengo clarísimo que voy a ir a por la cosa más fácil de la historia La pera Mira, la pera ya la tengo ¡Eh, la pera no! ¡La pera no! ¡Si! ¡La pera no! ¡Dime que sí! 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 ¡No vale! ¡Toma, Guillermo! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Pues yo quiero ser su amiga, quiero pedir perdón por todo lo que ha pasado Porque la cosa acabó muy mal Así que yo ahora voy a dejar toda la ropa por ahí Que es en el cuarto, que es en el armario Y cuando venga a ver cómo reacciona Se va a quedar flipando porque sabrá que hay alguien Pero no sabrá quién es Entonces cuando me vea va a decir Yo creo que las cosas van a acabar bien Y vamos a arreglarlo Ahora voy a dejar la plancha La plancha la voy a dejar en el lavabo mismo Le voy a decir que me voy a quedar unos días Aquí mínimo dos, tres días Y a ver cómo va a reaccionar Porque va a haber una maleta, ¿sabes? Así, buen rollo y ya está No voy a dormir con él ni nada Simplemente vengo a arreglar las cosas y ya está A ver, ahora hay una suculenta... Vámonos, que lleve así, vámonos Bueno, ir a... Vamos a la cocina a ir así La sorpresa y el castigo Que está justamente aquí, en la nevera Si te gusta la cebolla, me han dicho Aquí os pillamos los dos, pero ninguno Existe tu rayado Yo veo como esto si quieres Cebolla, eso Cebolla Y ya ves, eres el becario del equipo ahora mismo Vale, yo creo que ya está O sea, lo voy a pillar Dejo la maleta por aquí al lado, lo cierro Mientras que él esté haciendo sus cosas Que si jugaron, lo que esté haciendo Porque no sé lo que está haciendo Yo me voy a esconder detrás de la puerta del lavabo Y cuando aparezca, pues... Veré su reacción No sé cuánto tiempo voy a estar aquí Pero tendrá... En algún momento tendrá que entrar a su habitación O sea, que... Me da igual, pero voy a estar El tiempo haga falta Porque va a venir seguramente Bueno, yo quiero que todo el mundo se suscriba Y yo vengo aquí de buen rollo Chill O sea, que no os rayéis, ¿vale? Ya está Ahora simplemente a esperar No se quita la piel, ¿eh? No, no, no Supongo que no Una manzana, ¿verdad? Ahí, ahí ¡Aaah! 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 ¡Qué asco, hermano! ¡Aaah! 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 ¡Qué asco! Un like por esto, por favor Se lo merece Estoy flipando Pero qué boquita, ¿eh? Y estás bien aquí Y yo ahora sí que sí Me voy a hacer lo que está haciendo Porque la verdad es que se está variando un poquito para ¿Qué? gkov ¿Qué es eso? ¿cómo es? ¿Hola? ¿Y quién es esto? Hay un peine con... Bueno, no estoy entendiendo nada Origua, ya que es el novia Se ha confundido El chaval la habitación que le habrán dicho ¿A otra habitación? ¡Eh! Ahora mi entre comillas Numberatha que era Lai pero realmente que estaba por volatile y se ha confundido el habitación pero no sé Me pareciera raro, aunque no hay que haberse echado Una nueva novia y ha dicho Oye, la habitación de la planta del medio Y pues la chavala ha cogido Y ha entrado aquí, pero me parece un poco raro Porque mirad, o sea, ha puesto absolutamente toda la cama Así que no sé, la paleta y todo Vale, ¿y esto? Vale, es un poco piradón Mirad lo que hay aquí dentro, porque es un poco de mala educación ¿No? Pero, no sé Ya que lo han dejado en mi cuarto Ah, amigos, son rollo cosas para la ducha Y todas esas pescas ¿En qué momento todo esto acaba en mi habitación? Otras malditas chanclas tiradas en el suelo, no entiendo nada Mirad, ¿tú sabéis una maldita plancha aquí? O sea, a lo mejor la chavala se ha confundido Y ha dicho, bueno, pues voy a entrar en la habitación Del medio y punto pelota Pero en serio, a lo mejor es una persona Que yo conozca y se ha comprado ropa Super mega ultra distinta a la que llevaba antes ¿Sabéis? Pero es un poco raro, tío Es que le cogería el móvil Pero tío, el móvil es demasiado Yo sinceramente paso de esos temas porque No soy tan mal educado, así que Acabáis de escuchar Un maldito timbre Esto ya me está pareciendo un poco bastante, bastante sospechoso Se ha ido y no me ha visto Vale, vale, vale Ahora creo que va a venir mi hermana Naya Y va a ser una pista Supongo que le hablarán el mío o algo A ver si lo pilla Quiero que sepa que es tuyo, vale O sea, que soy yo No entiendo quién es Hay una maldita ninja saltando ¿Qué hay una maldita ninja saltando? Sola No veo a ningún tipo de padre A lo mejor simplemente quiere hacerse una foto y ya está Es algo muy, pero que muy raro Porque no sé quién maldita mente es ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres? ¡Arta! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¡No me lo puedo llegar a creer! ¿Qué haces aquí? Es una cosa secreta No me lo puedo llegar a creer O sea, Naya es la hermana de Andrea Mi ex vecina de la otra casa ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Tus padres? Están en casa ¿Cómo que en casa? ¿Has venido tú aquí sola? Sí ¿Cómo vas a venir tú aquí sola? Pero si es que me vivimos bastante lejos de la otra casa Bueno A ver, Naya Algo aquí me está oliendo un poco raro ¿Por qué has venido? ¿Cómo has venido? Cuéntamelo Es un secreto ¿Pero por qué es un secreto? ¿No me lo puedes decir o qué? ¡Qué buena que es esta niña! Pero bueno, Naya Vale, vamos a cerrar la puerta Un segundo, espérate Y vamos a irnos hacia mi habitación, ¿vale? Pero ¿Por qué vienes? Porque me parece un poco raro de que vengas Y encima tú solita, ¿eh? Porque... Quiero estar contigo Ah, quieres estar conmigo Vale Pero me vas a contar el secreto ¿Por qué realmente has venido o no? Al final del vídeo ¿Al final del vídeo? No, 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 no A mí no me gusta eso Tenemos la maquinera de gancho Aquí tenemos un sofá Tenemos las placas Tenemos un maldito lemur Justamente para aquí Toma El lemur es más grande que tú Mirad que el lemur es más grande que ella entera A ver, Naya Ponte tú con el lemur En plazo de pie y el lemur Confirmamos que el lemur literalmente es muchísimo, pero muchísimo más grande que Naya Pero bueno, Naya Dejemos Aparte el maldito lemur que no sirve para absolutamente nada Y vamos a hablar sobre el tema secreto de Naya A ver, Naya, la primera pregunta que te tengo es ¿Cómo has venido aquí? Andando ¿Has venido solo andando desde súper lejos? Sí Bueno, la verdad es que eso no Es que me pinta un poco raro, eh Me pinta un poco bastante, 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 bastante raro Ella es como mi hermanita Realmente es la hermana de Andrea Mi ex vecina Pero es como si fuera mi maldita hermanita En plan, es que le tengo un montón de confianza Y siempre ella pues me pide abrazos Y me pide absolutamente de todo Pero bueno, Naya La segunda pregunta es ¿Tus padres saben que estás aquí? Y no ¿No saben que estás aquí? No Pero no es alguna persona ¿Y quién es esa persona? Una secreta Una persona secreta ¿Por qué todo lo que está relacionado con el día de hoy para ti es secreto? Porque sí ¿Pero te llevo una carta de amor? ¿Cómo sabes que me llevo una carta de amor? Estoy flipando al máximo Pero al máximo, máximo, máximo Me llevo una carta de amor justamente en uno de los anteriores vídeos Que es que la tengo guardada justamente por aquí Hola Arta, te escribía para decirte de una vez por todas que sí Que te he hecho de menos ¿Has hecho tú la carta? No Porque la verdad es que tú tienes seis años y no sabes escribir ¿Pero tú sabes quién ha hecho esa carta? Sí O sea que tú sabes quién ha hecho esta carta A ver, tú me podrías ahora mismo confirmar Ahora, 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 ahora mismo ¿De quién es la carta? Pero primero que todos se suscriban Yo me lo puedo llegar a creer Es la niña youtuber Vale, me gusta Suscribes a cada que ya sabes que es total Pero que es totalmente gratis No cuesta ni un maldito euro Y además veis los vlogs diarios de cada día Están, todo lo que pasa en mi vida Lo vais a ver vosotros y os vais a entretener Y ponle una meta de la acción que estamos también ¿Cuántos likes en este vídeo, Naya? 50.000 50.000 likes en este vídeo Chaca, estos cinco Pero bueno, ahora, dispara ¿De quién era la carta? De Andrea ¿Y qué hace Andrea enviándome una carta poniendo eso? Eh, bueno ¿Bueno qué? ¿Has recibido la carta bien? Sí, obviamente, sí A ver Ostras También me gustaría confesarte que no fue culpa tuya que me fuera Fueron mis celos 100% es Andrea 100% es Andrea 100% es Andrea What the fuck Naya, tú quedas aquí con el maldito de Mur Y yo creo que tenemos que aclarar una cosa Bastante, pero que bastante tocha Esto es muy, pero que muy, 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 muy raro Yo lo único que quiero es que absolutamente todo el mundo Os suscribáis Porque es total, pero que totalmente gratis Ya sabéis que más del 60% de la gente que lo ve Los malditos vídeos de la Máximo Squad No estás suscrita Así que suscríbete que se oye cosas muy, pero que muy tochas Y llevo vlogando mi vida durante más de dos años Así que suscríbete para no perderte nada Y yo, pues, voy a recoger esto Y seguramente vaya a hablar con Dakar Porque la verdad es que no me gusta absolutamente nada Lo que está haciendo Me cago en la puta madre que me parió No te lo esperaba, ¿verdad? Yo vengo aquí, pues, para arreglar las cosas Pues lo que pasó, ¿te acuerdas? Vale, vale, yo entiendo ¿Qué estás haciendo? Dentro de mi habitación, dejando tus cosas Y encima con mi chaqueta Es que no entiendo Pues porque he venido aquí a arreglar cosas He dejado, o sea, me voy a quedar aquí unos días Me voy a quedar aquí unos días No, 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 ¿tienes una molestia? Que no te puedes quedar unos días ¿Por qué? Porque tengo un montón de gente en casa Tengo, tengo, a los de Light Lion Tengo, a los de la LR Squad Les voy a caer bien Les voy a caer bien Es que no tengo sitio para que tú duermas Y tampoco quiero que tú duermas en casa Pues me da igual Como si duermas fuera Yo solo vengo aquí para regalar las cosas contigo ¿Qué dices? O sea, que... Y tienes que entenderlo O sea, acabas de entrar a mi maldita casa Sin mi maldito permiso No sé quién te había dejado Porque quería hacerte una sorpresa A ver, Andrea, que yo entiendo O sea, tú a mí no eres mala chica Pero entiende Que hubo una situación Que no me gustó nada Y yo, pues dije Vale, pues cada uno por su lado Y nada de malo O sea, tú no me caes mal Tú me tienes que entender Pero lo que no me gusta Es que te vuelves en casa Y que pongas ahí tus cosas Que yo lleve Medio maldito de casa Vale, y si no hiciera esto Vale, si no hiciera esto ¿Me dejarías entrar? No Ah, pues ya está Entonces, ¿qué pasa? Si no puedes retirar el dinero de un banco Te cuerdas en el banco y lo robas Sí Andrea, pero es que no tiene puto sentido Lo que estás diciendo Ah, déjame quedarme unos días Y podés llevarnos bien Ya está, al menos Mira Acabo de descubrir Quién es esa chica Y resulta que era mi maldita Ex vecina Andrea ¿Qué estás haciendo aquí, Andrea? Os arreglar las cosas contigo Me acabo de sorprender detrás de la puerta Diciendo que se quiere quedar aquí unos días Andrea Es que no tiene ni pies ni cabeza eso Sí Pues para llevarnos bien Y ya está Porque la cosa acabó mal No te acuerdo Sí, acabó bastante mal, Andrea Y por eso Y por eso tienes que entender Que a mí no me apetece estar contigo Pues a mí sí Vale, pero es que a mí no Y es mi casa No da igual Me han dejado entrar He venido Ya, pero Pero es que entre que se está liando un montonazo Entre que Estoy un poco Rayado en la vida Pero yo no vengo aquí a joderte más la cosa Yo vengo aquí pues para que Echemos unas risas Si yo te entiendo O sea, yo te entiendo, Andrea No lo entiendes Porque es que quieres O sea, ahora mismo quieres que me vaya No, Andrea Yo no te estoy diciendo que te vayas Ya me fui una vez Ya no me voy a volver a ir Me da igual Pero a ver Yo no te estoy O sea, yo no te estoy echando de casa Sé que tu casa está muy Pero que muy lejos Pero escúchame Y pues para pasar los días Y aquí no me voy a quedar Y Nadia también Habéis venido las dos, ¿cierto? Sí No sé, Andrea Esto me parece muy raro, tío Y yo que sé Pero solamente yo no quiero Que tú te quedes a dormir Oye, solucionadas las cosas sí Pero lo otro No, es que no te puedes quedar Varios días aquí Es que no me voy a ir ahora Harta Pero es que Andrea Te he hecho un cacho viaje Para que... No, no, ni de coña No sé, Andrea Mira, escúchame Que no voy a salir Por el no para ti Yo no quiero que te quedes En casa Pero bueno, mira Voy a finalizar el vlog Yo te diría De recoger todas las cosas Porque... No me voy a ir, harta ¿Dónde estoy? Tú recoge las cosas Pero yo quiero dormir en mi cama Tranquilo, ya... Vale, duermes, pues yo no me voy a ir ¿Y dónde vas a dormir? Pues me da igual Como si tengo que dormir en el balcón Que me las suba ¿Qué dices, Andrea? Que sí, que yo vengo aquí para arreglar Pero buen rollo Buen rollo Cero mierdas Y cero cosas raras Buen rollo Mierdas Buen rollo, cero Y cero más Cero problemas No sé, Andrea A mí me parece un piradón Pero bueno, mira Voy a finalizar el vlog de hoy Porque estoy ahora mismo Estoy ahora mismo Que yo que sé ni qué hacer Estoy... Mi cerebro está bastante, bastante confundido Así que voy a dejar el vlog Justamente por aquí Muchísimo Espero que muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Ya va finalizando Hemos hecho un montonazo de cosas Con LikeLion Con LR Me lo ha pasado genial Así que voy a acabar el vlog bastante, pero bastante feliz Porque realmente ha sido un día bastante, pero bastante feliz Ya sabéis que todos los días se lía la putísima Maximo House Y a veces, pues hay cosas que a mí no me gustan del todo Pero bueno Mi día de día es así Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo Yo he sido hartas Suscribos al canal Y hasta todas las gracias para ver el vlog de mañana Dale un pedazo de like Y vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal